A nivel mundial, la carencia de políticas de Estado que incentiven la vivienda social ha llevado a que la ciudadanía vea en las invasiones la mejor forma de tener casa propia. La conferencia Hábitat 3, a desarrollarse en la capital entre el 17 y 20 de octubre próximo, tratará entre sus temas principales, el caso de las invasiones. Arturo Mejía, experto en legislación urbana, asegura que el caso de las invasiones se da en muchos países porque no hay una normativa adecuada. El problema de los asentamientos humanos precarios, que no solamente son invasiones, hay algunas formas de ocupación precaria del suelo, tiene múltiples factores, no solamente el tema de la falta de legislación. Y comenta que este fenómeno ha motivado a que se dé a un mercado del suelo y para desterrar esta forma de negocio sería importante un cambio general. El suelo es excesivamente caro en las ciudades y no es accesible para personas de escasos recursos. Entonces lo que hace es que por efectos justamente de la falta de políticas claras de disposición de suelo barato, lo que tengamos teniendo es asentamientos periféricos, sin servicios. Este experto dice que las invasiones son una de las causas para que a la postre en los municipios no exista una política de planificación urbana. La ciudad debe ser pensada a escala humana y debe ser pensada para los ciudadanos. Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción, en entrevista concedida días atrás, sostiene que desde la política se alienta a las invasiones y por eso las ciudades están mal planificadas. Bueno, eso se ha dado a lo largo de la historia que se han manejado esta gente que mueven las invasiones. Que eso, la historia mismo los ha juzgado y esperamos que ya no se den y no tengamos que decir mañana que otra vez serán juzgados por la historia. Expertos en legislación urbana y política pública de construcciones estarán en Hábitat 3. El tema de solución a las invasiones será uno de los ejes centrales de la conferencia. Olga Velasco, Ecuador TV